Hace apenas un siglo, gran parte de la pampa estaba cubierta de bosques y pastizales naturales. Un paraíso que atesoraba una biodiversidad hoy desconocida. En pocas décadas, muchos miembros de su fauna desaparecieron y otros se hicieron tan raros que apenas sobreviven en el recuerdo. Y este proceso que ocurre en la provincia se repite en todas partes del mundo. Un informe internacional de 2019 señala que las actividades humanas están produciendo una pérdida de biodiversidad extraordinariamente alta. La crisis de extinción es tal que amenaza los procesos que sostienen la vida humana en el planeta. Esto implica un desafío urgente. La humanidad está en un momento clave de su historia y su futuro depende del próximo paso. En los últimos 50 años, la población mundial se duplicó y sus demandas de energía y materiales se triplicaron. El 75% de los ambientes terrestres y el 65% de los marinos están profundamente alterados. La mitad de las tierras del mundo son usadas en producciones agropecuarias y el 60% se encuentran severamente degradadas. Mientras tanto, el planeta está perdiendo de forma acelerada su biodiversidad por causas humanas. Ecosistemas florecientes son cambiados rápidamente por monocultivos. Las actividades humanas ocupan casi todos los territorios disponibles. Sin espacio ni recursos, un millón de especies se encuentran a punto de desaparecer en lo que los científicos han llamado la sexta extinción masiva en la historia evolutiva de la Tierra. La extinción es parte de los procesos naturales. Las especies aparecen, se mantienen un tiempo en la Tierra, de millones de años depende, y después acaban extinguiéndose. Eso pasó desde el principio de la vida. Hay varios procesos de extinción masivos registrados en los registros fósiles, digamos, paleontológicos. Pero el problema actual es el grado de intensidad de este proceso de extinción. En base a todos esos cálculos se ha visto que la tasa de extinción actual está muy por encima de lo que sería la tasa de extinción normal. Lo que estamos haciendo nosotros es acelerar esa tasa a niveles impresionantes. Una de las principales causas de la extinción masiva de organismos es la modificación del hábitat. Es un proceso que se extiende a medida que bosques o pastizales son eliminados para usar la tierra en actividades productivas. En el caso de Argentina el problema es la agricultura. El avance de la frontera agrícola hacia áreas que antes eran marginales para la agricultura terminó devastando áreas completas. Si bien ya esas áreas estaban modificadas por la ganadería, la ganadería no es tan destructiva como es la agricultura. Con la agricultura directamente es pasar la topadora, sacar todo lo que hay para poner, en este caso básicamente soja maíz, que es lo que se cultiva en esos lugares. Así que, digamos, el problema es que lo que estamos perdiendo ahí es hábitat. En muchos casos, este cambio de hábitat es tan extenso que los ecosistemas directamente desaparecen. El poder transformador de la agricultura se percibe mejor desde el aire. Lo que hoy se observa como una cuadrícula gigantesca era una interminable y rica estepa de pastizales naturales. La estepa pampeana es el prototipo de un ecosistema desaparecido. Quedan muy pequeños relictos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo aquí en el este de La Pampa, algún sitio queda por ahí, pero digamos muy pequeño y nada representativo de todo lo que fue la estepa pampeana. El pastizal natural es el resultado de un proceso evolutivo de millones de años. Este paisaje está integrado por miles de especies de animales, plantas y hongos relacionados entre sí. La biodiversidad del pastizal está en la base de toda su riqueza. Es un ecosistema complejo y maduro que siempre cautivó por su inmensidad y belleza. Pero la agricultura lo elimina completamente. Al desaparecer el pastizal, muchos de sus habitantes no tienen hábitat y desaparecen. En las zonas del pastizal eso genera efectos en cascada dentro del ecosistema, entonces hace que un montón de especies que históricamente estaban presentes, por ejemplo, hoy ya no estén. El caso más emblemático es el del venado de las pampas, el auténtico ciervo pampeano. Según el álbum gráfico de General Pico y sus alrededores, de Ludovico Brudaglio, en 1916 los alrededores de General Pico tenían pastizales naturales habitados por niandúes y venados. Era el ciervo más común de todo el país y una parte esencial del paisaje argentino. Millones de ellos ocupaban los pastizales de la llanura. El venado es una especie que históricamente era muy abundante. De hecho hay registros históricos que se exportaban miles y miles de cueros todos los años. Y ahora mismo es una especie que ha quedado restringida a un par de parches de pastizal en el sur de la provincia de San Luis y en la bahía de San Borombón en la provincia de Buenos Aires. Fue suficiente medio siglo de producción agropecuaria para terminar con los pastizales que necesitaba el venado. En apenas unas décadas, el ciervo pampeano fue desapareciendo del territorio y también del imaginario popular. La especie fue completamente olvidada, incluso antes de extinguirse definitivamente. Al igual que el venado, muchas especies que habitan los pastizales fueron afectadas por la agricultura. Vizcachas, maras, guanacos, desaparecieron de casi todas las zonas colonizadas por el arado. A la pérdida de hábitat hay que sumar otras causas de extinción. Los cauquenes son gansos silvestres que nidifican en la Patagonia y migran durante el invierno a la región pampeana. Eran muy comunes en toda la provincia, pero la caza desmedida produjo la extinción local de estas especies. Básicamente se las acusaba de daño al cultivo, de hecho se las consideró plaga. Y durante mucho tiempo se permitió la caza indiscriminada, digamos. Y eso provocó declives descomunales en sus poblaciones, hasta el punto de que una de las especies, el caoquén colorado, se considera en peligro crítico de extinción para la población continental. Algo similar ocurrió con la vizcacha. Durante décadas se la consideró una plaga de la agricultura. Se mataron y envenenaron millones de animales en todo el país. Los guanacos fueron perseguidos durante todo el siglo XX por su competencia con las ovejas. De una población estimada en 50 millones de ejemplares, queda menos del 5%. En la pampa eran comunes, pero la persecución permanente por pobladores y cazadores llevaron a que desapareciera de la mayor parte del territorio. El guanaco es una especie que históricamente se distribuía por toda la provincia y a base de, digamos, cazarla, supongo que por alimento, por diversión y después por supuesta competencia con el ganado, ha ido desapareciendo y en la actualidad hay algunas poblaciones relictas mínimas, pero seguro ha perdido más del 60-80% de su distribución histórica en la provincia. La pérdida de hábitat y la caza sin control son un combo explosivo para los grandes carnívoros. El paisaje pampeano actual esconde un pasado fascinante. Hasta principios del siglo XX, estas tierras eran el dominio del felino más importante de todo el continente americano, el yaguareté. Conocido también como tigre, la presencia de este animal quedó registrada en la toponimia. Son varios los sitios que guardan en sus nombres la memoria del gran felino. Pero a medida que el territorio se poblaba, los yaguaretés desaparecían. Sin hábitat disponible, ya no contaban con sus presas naturales y comenzaban a cazar al ganado doméstico. Entonces, los criadores los perseguían para matarlos. El yaguareté se extinguió de la provincia de La Pampa. El último ejemplar conocido fue cazado en 1903 cerca de Rancul. Era una hembra joven. En la actualidad, el gran depredador que sobrevive en La Pampa es el puma. Y también es perseguido por los criadores ganaderos. Para matarlo, recurren a la caza con perros, a las trampas y al uso de cebos enverenados. Este método, además de ilegal, genera una enorme cantidad de muertes inútiles. Y una de las especies afectadas es un ave en peligro de extinción. Hace muchos años que los científicos pampeanos siguen a las águilas coronadas. Es el águila de mayor tamaño de la región y está en serio peligro de extinción. Estos animales son perseguidos por la falsa creencia de que cazan corderos o chivitos. Sin embargo, la instalación de cámaras en los nidos mostró de manera determinante que la dieta del águila coronada es muy distinta. Hay varios estudios ya que han demostrado que la dieta de la especie se basa principalmente en víboras, básicamente, y en piches y peludo. O sea que no habría motivo para esta persecución. Pero sin embargo se siguen dando casos. O sea, hay gente que las mata. La costumbre arraigada de llevar un arma en las salidas al campo y cazar cualquier tipo de animal está dejando a la pampa sin sus grandes depredadores naturales. Hay una cuestión que capaz que todavía no hemos trabajado lo suficiente que es esa costumbre que tiene la gente de ir al campo con un arma y ven un bicho y lo disparan, digamos. Que en ese caso no es que haya un conflicto específico con la especie sino simplemente lo ven y le pegan un tiro. Y en este caso la águila coronada que es un animal muy confiado en general y en estos sistemas, digamos, llanos los lugares que tiene para posarse es un árbol o un poste de la luz o sea, está regalada, digamos, para esta gente. Pero las águilas mueren también por otras causas. Un estudio reciente muestra que cientos de aves grandes mueren electrocutadas en algunos tendidos eléctricos. Un cambio en el diseño de los tendidos es suficiente para evitar muertes inútiles. Muchas aves y otros animales mueren ahogados en los tanques australianos a los que acuden en busca de agua. Este problema se soluciona con sencillas rampas de metal que permiten que el animal pueda salir del tanque. Otra amenaza a la biodiversidad es el comercio ilegal de fauna silvestre. Es una actividad que está llevando a muchas aves al borde de la extinción. El cardenal amarillo se extendía por gran parte de Sudamérica pero su caza comercial redujo su distribución en un 70%. Se lo busca como animal de jaula porque es una especie que primero es fácil de atrapar y después en la caza canta, tiene un canto muy agradable, una coloración amarilla con un copete negro que también es atractivo para las personas. Un estudio muestra que el 75% de los pampeanos conoce al cardenal amarillo. Pero el 80% de los que lo conocen solo lo ha visto en una jaula. Esta aparente abundancia está escondiendo una realidad muy compleja. Actualmente el cardenal amarillo es una de las tres especies de aves en la pampa que están en peligro de extinción. El cardenal amarillo en particular tiene una población abundante en la provincia, o sea que es importante que logremos conservarla, sobre todo porque a nivel nacional el resto de las poblaciones, si bien están presentes, tienen un bajo número. Que la pampa tenga una población relativamente abundante de esta especie no significa que esté segura. A partir de estudios genéticos, hoy se sabe que la mayoría de los cardenales incautados en la Argentina proviene de la provincia de la pampa. Esta realidad se extiende a otras especies. La pampa es una de las provincias que concentra la captura ilegal de aves. Un estudio realizado en redes sociales permite a los científicos tener una noción más exacta de la situación. A través de Facebook realizamos un estudio donde evaluamos cuál es el interés que tiene el usuario de esta red social para comercializar aves y pudimos ver que en Argentina la pampa presenta el segundo grupo más grande de usuarios y de interesados obviamente en la comercialización ilegal de aves. El comercio ilegal de fauna se fundamenta en la idea de que los animales silvestres pueden ser criados como si fueran domésticos. Pero estos animales no son mascotas y tratarlos como tales genera un tráfico que atenta contra la especie. Muchos animales mueren durante la captura, el acopio o el transporte. Además, una vez que son extraídos de su ambiente natural es difícil y costoso devolverlos a la naturaleza. Hay personas que piensan que si le doy de comer todos los días al pájaro ese pájaro va a estar bien. Pero la realidad es que ese pájaro evolutivamente se originó para vivir en la naturaleza y cumplir su rol, no para estar en una casa. El comercio de fauna no se limita a las aves. Muchas especies son víctimas de esta actividad ilegal. El escuerzo ha despertado todo tipo de pasiones y muchas atentan contra su conservación. Por un lado, son víctimas de un comercio ilegal. Pero a esta persecución debe sumarse otro problema. Mucha gente los mata por miedo o por aprensión. Existen alrededor del escuerzo un sinfín de historias y mitos que hablan acerca de su peligrosidad y su vinculación con lo maligno. Es una especie que se considera venenosa a pesar de no ser venenosa. Esto puede estar relacionado con su aspecto, con su coloración llamativa. También se le atribuyen al escuerzo poderes mágicos y propiedades malignas. Si vas caminando por el campo y te cruzas con un paisano, seguramente tiene alguna historia para contarte con un escuerzo que hable acerca de sus poderes sobrenaturales. Todo esto transforma al escuerzo en un animal muy simbólico culturalmente y esto puede llegar a atentar contra su conservación. Escuerzos, aves, tortugas, decenas de especies silvestres son vendidas ilegalmente como mascotas. De a poco, como población, o sea, como sociedad en general vamos aprendiendo que esa es una situación que tenemos que dejar de realizar y empezar a entender que estos animales no son mascotas sino que tienen que estar en la naturaleza y nosotros tenemos que poder disfrutarlos si los observamos, si los escuchamos cantar, pero siempre en la naturaleza que es hogar. La crisis de extinción no solo afecta a los animales. muchas plantas están amenazadas. Aquellas que tienen una distribución restringida son particularmente vulnerables. Cuando el área donde viven es muy pequeña mayor es el riesgo de que un disturbio provoque su extinción. En la provincia de La Pampa hay dos especies de plantas endémicas y una de ellas es la margarita amarilla de Ligüe-Calel. En el caso de La Margarita Pampeana es una rareza porque tiene un área de distribución muy estricto, muy estrecho que es el Parque de Ligüe-Calel, las sierras chicas que están enfrente y nada más. Y a pesar de los estudios que hemos llevado a cabo en los últimos años no pudimos determinar cuál es el motivo de por qué no sale de ese ámbito. Porque luego adentro de ese hábitat, dentro del Parque de Ligüe-Calel es muy abundante y está en todos lados. Los ecosistemas han evolucionado durante millones de años creando equilibrios complejos que son muy vulnerables a las acciones humanas. La extinción de una especie representa la pérdida invaluable de millones de años de memoria evolutiva, un bien que está por encima del interés económico de la sociedad industrial. La crisis de extinción es un hecho que involucra a toda la sociedad comprometiendo su propio futuro. mientras sigan vigentes los sistemas productivos que llevaron a esta situación la amenaza de un colapso ecológico es cada vez mayor. El próximo paso implica un cambio de mentalidad y ya está ocurriendo. En La Pampa y en otros lugares de la Argentina se hacen enormes esfuerzos para recuperar la biodiversidad perdida. Uno de ellos es la restauración ecológica a través de la reintroducción de especies desaparecidas o rewilding. El rewilding trata de recuperar ecosistemas a través de la restauración de la reintroducción o el aumento en número de especies claves es decir especies que tienen un rol ecológico destacado en el ecosistema y en cuya ausencia ese ecosistema empieza a degradarse empieza a funcionar mal e incluso puede colapsar. En 2015 La Pampa comenzó un proceso de restauración ecológica en áreas naturales protegidas. La reintroducción de vizcachas en el Parque Luro seguida por la de Guanacos dos años más tarde marcaron un hito fundamental. Ambas especies estaban desaparecidas desde hacía medio siglo. De esta forma se están reintroduciendo en áreas protegidas de La Pampa justamente eso especies claves especies que son arquitectas de los ecosistemas como las vizcachas que tienen mucho que ver con el mantenimiento de la dinámica de los suelos de la llanura pampeana. También grandes herbívoros como el guanaco que ejercen presión sobre pastoreo pero que también tienen relaciones ecológicas muy ricas y complejas con carnívoros nativos como por ejemplo el puma. normalmente se sostiene que los estados provinciales son incapaces de llevar adelante proyectos de conservación de largo plazo. Con sus proyectos de reintroducción La Pampa está mostrando que esto es posible marcando el camino para que otras provincias sigan el ejemplo. La Pampa lo ha hecho y de esta forma se está constituyendo en ejemplo para las otras provincias de Argentina que podrían emular lo que está haciendo La Pampa y encarar otras reiniciativas de rewilding que son tan necesarias. Los ecosistemas argentinos hoy están sumamente empobrecidos aunque algunos pastizales bosques selvas estepas sigan en pie no hay prácticamente metro cuadrado del territorio argentino que no haya perdido una especie clave y que por lo tanto sus ecosistemas no estén degradados. Entonces la necesidad de hacer este trabajo de aquí a futuro es imperiosa es sumamente necesaria tenemos que dar un paso adelante como está haciendo La Pampa y empezar a recuperar lo que hemos perdido. La reintroducción de especies en La Pampa recién comienza queda mucho camino por delante quizá en un futuro cercano La Pampa celebre nuevas poblaciones de venado de las pampas y de otras especies que fueron desapareciendo del territorio sería sin duda un destino virtuoso para una provincia que está comenzando a apostar para el futuro para el futuro la Pampa y de las pampas se han quedado a la pampas y de las pampas que se han quedado y de las pampas se han quedado de las pampas Gracias por ver el video